El sol siempre está, la comida. Cuando nosotros vamos al baño y giramos la cadena... Le pones agua. Las lombrices están en la fundera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? People called me an idiot, building with garbage, what a fool, you're a disgrace to the architectural community. You know, I was trying to contain sewage and treat it and do all of these things that architects didn't do. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pasa? ¿Qué pasa? ¡Vale.